Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el CEDA nuestra estimada Uma Debbie es instructora certificada de Jata Yoga y también de diferentes estilos de yoga con el cual vamos a platicar el día de hoy sobre algunos ejercicios para que usted pueda aplicar en la mañana, realizar una rutina de yoga para la mañana o estiramiento como me estaba explicando por acá mi estimada Uma y que mejor el que pueda hacer también ha acompañado a un experto porque también nos va a hablar acerca de los grupos que tienen una sesión en línea donde usted también puede hacer un ejercicio de yoga. disfrutar de estos ejercicios a una hora de la mañana. Mi estimada Uma, bienvenida. ¿Cómo está Giovanni? Estoy contentísima de regresar cada cierto tiempo. Muchísimas gracias de verdad por tomarme en cuenta y por tomar este tema como algo importante. Sí, ya me di cuenta que ese cierto tiempo voy a hacer porque te gusta. Me encanta. Me aprecio. Oye, pero Uma, muchas veces en la mañana todos nos levantamos y lo primero que queremos hacer es desayunar. O la mayoría damos gracias por un nuevo día y luego buscamos desayunar y dirigirnos ya nuestras labores. Y muchas veces lo hacemos contra el tacho. Totalmente. Ya ahora, a tiempo donde deberíamos ya estar listos, comenzamos a hacer todo. Entonces uno nos da veces chance de poder llevar a cabo una rutina que te permita el poder hacer alguna actividad física. Así es. Háblanos de la importancia de esto primero y comentanos qué son estos estudios que uno puede hacer en la mañana. Bien, bueno, como les decía, muchísimas gracias siempre por tomar este tipo de temas como algo importante para compartir con la comunidad de Canal 12. Definitivamente creo que mi experiencia como instructora de yoga por casi nueve años instruyendo a personas en su práctica de yoga. Me he dado cuenta que, como decís, número uno, somos expertos en levantarnos 20 minutos antes de que nos toca irnos. Además, creyendo que la carretera está libre para nosotros y ya es el paso libre y tal. Entonces me he dado cuenta de que no hemos desarrollado una práctica de conexión con nuestro propio cuerpo a la mañana. Normalmente nosotros abrimos nuestros ojos, quienes tenemos algún tipo de background espiritual o conversamos con el Señor, pues hacemos, dedicamos ese minutito ahí que todavía estamos en la cama, gracias Diosito, y decimos ahí lo que podemos. Y luego, si es muy tarde, nos tiramos de la cama, ni siquiera es como que nos levantamos despacio, nos tiramos de la cama directamente al baño sin siquiera preguntarnos, número uno, ¿cómo me siento hoy? Esta es una pregunta súper importante, decir, ¿cómo me siento hoy? Porque nosotros apenas despertamos, también despiertan en nuestra mente algunas preocupaciones, algunos compromisos del día, algunas situaciones con nuestros hijos o pareja o familia, y no nos preguntamos esto. Entonces, parte de una práctica conveniente para la mañana, número uno, es hacerse esta pregunta, ¿cómo estoy hoy? Y número dos, es designar un poquito de tiempo. La gente siempre me dice, es que no tengo tiempo, pero a veces unos 10 minutitos, 15 minutitos son suficientes para empezar a hablar con nuestro cuerpo. No solo nuestra mente se duerme, también nuestro cuerpo y nuestros músculos. Entonces, es súper importante que cuando usted se levante, primero que todo, empiece a despertar las partes de su cuerpo, sobre todo las articulaciones mayores o más importantes como nuestro cuello, nuestro hombro, nuestras muñecas, nuestros codos, rodillas. Entonces, ¿cómo hacer unos cuantos ejercicios por la mañana para despertar estas partes? Entonces, normalmente en la práctica de yoga se hacen muchos círculos con nuestro cuerpo, como círculos a nuestro cuello, a nuestras muñecas, un poco circular nuestro hombro, nuestra cintura. Entonces, son ejercicios que no requieren de grandes conocimientos, más que pues sentido común de saber cómo funcionan. Yo le llamo, tengo una forma bien divertida de hablar con el cuerpo, yo le llamo la bisagra del cuerpo. Así que, así como usted abre y cierra una puerta y de repente la puerta empieza a tener ahí un chillido, pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Tenemos crujido, de repente un dolorcito, de repente dormimos mala noche y nos despertamos con el cuello que no lo soportamos o no podemos ni siquiera girar. Y nos decimos, ¿y por qué? Y no sabemos que hemos pasado ocho horas mal durmiendo, mal acomodado nuestro cuerpo o hay muchas personas que sufren de calambres. Entonces, estirar por la mañana ayuda, número uno, a revitalizar nuestro cuerpo, a darle energía a nuestro cuerpo, a obtener mucho mejor el aire que tomamos de fuera y por supuesto para mejorar, ¿verdad?, el funcionamiento de nuestras articulaciones o nuestras bisagras mayores. Muchas veces las personas, después en el día, se preguntan de que por cuándo, por qué ando estresado, por qué ando angustiado, por qué ando molesto, por qué ando, que no puedo ni agacharme, por qué me siento fatigado. O sea, esta actividad, cuando vos estás diciendo, el poder hacer simple o sencillamente un movimiento, el cual es por lo más natural, que vos te estires, te permite poder también, lo más lógico, cuando usted tiene su vehículo y le dicen, si tu vehículo viene de ocho horas de estar reposando, encender y dejar que se caliente el motor. Exactamente. Un rato, porque si vos te lo llevas, no es que se va a dañar de un solo, pero si lo haces de manera constante, pues se puede llegar a dañar. Entonces, hay que dejarlo calentar. Este ejercicio te permite calentar el cuerpo para que puedas hacer tus actividades de mejor forma. Por supuesto. Y así como acabas de decir, es cierto, uno tiene un carro cero kilómetros y cree que el carro va a ser eterno y que toda la vida va a estar así de lindo, pasa incluso con nuestros hijos, con nuestros niños. Desde pequeño es importante incorporar ejercicios de estiramiento para prolongar nuestra vida, para prolongar nuestra condición de salud. Una de mis mejores amigas, que la quiero muchísimo, tiene 94 años y es una señora que, bueno, fue bailarina de ballet toda su vida y es una señora que tiene una disciplina de estiramiento de 10 minutos diario. Y bueno, ya decime, 94 años, por favor, súper cuerda, súper lúcida, va, viene, baja, sube, viaja. Entonces, si nosotros queremos prolongar nuestra calidad de vida, es importante que incorporen de inmediato, esto realmente es un llamado para la familia, incorporen de inmediato el estiramiento, no solamente de la práctica de yoga, ya vamos a hablar de la práctica de yoga, pero un estiramiento básico en el cual yo estoy lubricando mis articulaciones mayores, poniéndome en contacto con mi cuerpo desde pequeños, desde niños chiquitos, a veces los padres, porque nos dan pesar los hijos, los despertamos tarde, ya faltando 20 minutos para que venga el recorrido, y el niño se tira de la cama. Yo me acuerdo que chiquita, mi abuelita decía, refresquese, y lo sentaban a unos 5 minutitos ahí, a que se le despegara la cobija. Ahora eso no existe, o sea, ahora uno se evade inmediatamente y después presenta dolores en las articulaciones, dolores en los falanges, en los dedos, en las rodillas. Entonces, se debe a esto, a que yo estoy sacando mi cuerpo de una temperatura de pasada acostada por 8 horas, acostado por 8 horas, y luego me quiero meter al baño simplemente, ¿verdad? Uno cuando se le recaliente el carro no le va a poner agüelada al carro, a lo inmediato. Entonces, trate su vehículo, yo siempre le digo a la gente como si fuera su cuerpo como si fuera su vehículo 0 kilómetros. Súper importante. Mi estimado mamá, cuéntanos por favor acerca de estas clases de yoga que tenés y estos cupos ahorita para nuestro visto libreto. Bien, seguramente lo van a estar viendo por acá. Tenemos una clase, la única clase que yo doy grupal de forma virtual. Yo ya había comentado anteriormente, solamente brindo clases de forma privada, pero he abierto un grupo a petición de algunos de mis alumnos que fueron, estudiaron en mi grupo. Hemos abierto una clase que es lunes y miércoles a las 5 y 55 de la mañana. Tarda nada más 50 minutos por si la gente va corriendo para el trabajo, justamente por eso. Es una clase que sobre todo se va a concentrar en el estiramiento, en el enfoque de la respiración, como obtener mejor aire y por supuesto darnos un poquito de fuerza en la mañana. Así que si quieren saber un poco sobre mis clases, pueden visitarme en Instagram como Yoga con Uma Devi o Uma Devi Yoga también, pueden encontrarme, creo que soy la única Uma Devi que hay en Nicaragua. Así que con muchísimo gusto me pueden contactar o también a mi número de celular, 8833-2446, para saber un poco más de información sobre estas clases. Son poquitos cupos porque ya la clase está casi llena, empezamos el mes pasado y voy a abrir unos días de inscripción cada mes, del 11 al 15 de cada mes. Entonces, si quieren participar de alguna de mis clases o saber un poco más de mis clases privadas, pues ahí me pueden contactar. Y se pueden unir a este grupo, pero tiene que ser ya, porque si no, no van a agarrar el cupo. Lunes y miércoles. Lunes y miércoles de 5 y 55. A 6 y 45. Es una clase personalizada prácticamente, yo me enfoco, aunque sea una clase grupal, me enfoco 100% en las particularidades de cada cuerpo. Así que vamos a trabajar por separado con cada persona. ¿Escucharon entonces? Se va a participar y también estírese en la mañana. Sí, sí, sí. Con o sin yoga, estírese por favor. Por favor, es importante. Gracias a ustedes, Giovanni. Muchas gracias a todos. Siempre un gusto tenerte por acá. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Chao. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook. Noticias 12. Nicaragua. YouTube. Canal 12. Nicaragua. Twitter. Arroba. Canal 12. Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. O que es el 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 que es el. CC por Antarctica Films Argentina